Durmiendo al silencio Soy lo que no quieren ser y por eso me detestan Que les cuesta mirar a otra parte Dicen que están pa' lo que sea y no se paran a escucharme No están pa' lo que sea, es tarde Algunos miran de reojo, otros por encima del hombro Tú ni me mires, hace tiempo sé que finges Y mi tiempo se extingue Me verás como a una gilipollas Por fijarme en el tamaño de sus alas Antes que en su foie La ignorancia te degolla cuando piensas que eres alguien Por no quitarte esa gorra Yo hace tiempo paso horas intentando olvidar horas Y aún queriendo cambiarme tratan como las locas Intenté apartarlos de ese mundo y hoy muero en la droga Y este nauseabundo círculo vicioso me interroga ¿Qué por qué cambié? No he cambiado tanto tío Me mantengo en pie porque al menos sonrío Y me cansé de pedirme perdón A mí misma hoy mi cuaderno gime Cuando abrieto el boli en ciertas líneas No siempre seré una niña pero me queda soñar No hay ganas de volver a empezar Vida ahora que te tengo delante Venga matame o déjame matarte La impotencia no venció ¿Pero qué hago con su cuerpo inerte? El cielo oscureció en plena mañana y para siempre Se me pegaron las sábanas cuando soñé contigo Llegué tarde a clase Si nunca estudio Esta tarde me pondré Y acabo cogiendo el micro Esta tarde me pondré Pero al final llovió Y acabé recomponiendo Los trocitos De algo que algún día se podrá llamar canción Apuñalaría con palabras A esos necios Que dicen que no sé vivir Claro sabrán ellos Yo no vengo a imponer nada Si no piensas como yo Te largas Llevo mucho conformándome Ya no Gracias De que quieres convencerme Planeta de mierda Está claro que no me puedes cambiar Ni yo a ti Lo malo es que por mucho que aprendas Tú seguirás siendo tierra Y yo algo inútil Me conformo con lo mío Pero no con lo del mundo Cuántos hermanos tengo Que viven del humo Que hace tiempo que murieron Y no van a resucitar Y a mí parece que a veces Me gana la indiferencia Rozar el cielo con mis manos Me arrancaré las alas Y caer en picado Rozar el cielo con mis manos Tal vez el corazón No puedo reciclarlo Intenté cambiar pero No puedo Y me he dado cuenta De que tampoco quiero Puedo Ocultar lo que siento Hacerme la ciega Quedarme en silencio Puedo Dibujar una sonrisa Pero no esperes Que sea pa' siempre Será de tiza Si un día me obligaron A vivir en este mundo Solo puedo Rozar el cielo Y reírme de lo absurdo Tiza en silencio Tiza en silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.